Comprendo los recelos hacia el partido de Errejón. No conocemos el programa, parece una versión amable de la izquierda, mosquea que le guste tanto al sistema, se presenta como garantía de un pacto con el PSOE sin condiciones expresas y es otro partido vertical de liderazgo personalista. Lo que no comparto es el revanchismo de quienes atacan a Errejón para defender a Iglesias o quieren hacernos creer que Más País es una traición a la izquierda y Podemos, la izquierda verdadera. Más que nada porque las críticas que se le hacen también se le pueden hacer a la formación morada. Más País no es solo la ambición de Errejón, es el descontento con Iglesias. Podemos también parecía una creación del sistema para acabar con Izquierda Unida, también ha moderado su discurso, ha hecho patriotismo populista, ha evitado temas espinosos y ha pasado de reivindicar un proyecto constituyente a reivindicar la Constitución. Estas coincidencias e incoherencias provienen del simple hecho de que Unidas Podemos y Más País son las dos almas de un mismo proyecto que se ha roto. Unidas Podemos es el alma más obrera y radical, Más País es clase media y transversal. La gracia es cuando estaban juntas, la pena es verlas enfrentadas, tener que elegir entre papá y mamá. Yo les confieso que me siento huérfano porque me gustaba la mezcla y que no dejo de preguntarme estos días, recordando el 15M y a Robin y esta, ¿dónde están mis amigos? Pues data, si Más País es la invención del PSOE y el IBEX para acabar con Podemos, están consiguiendo justo lo contrario, quitarle a los socialistas para afianzar a los podemitas. El voto de castigo al presidente ahora tiene a dónde irse y Errejón es lo mejor que le ha pasado últimamente a Iglesias. Ha lavado sus pecados y le ha devuelto la legitimidad perdida, de lo que por cierto me alegro, porque la izquierda necesita un Podemos con fuerza.